Hola chicas, chicos, ¿qué tal? Espero que bien. Hoy os traigo de vuelta a mi amiga Lanoe. Noe, saluda. Di que no te retengo contra tu voluntad. No me retienen contra mi voluntad. ¿Habéis visto? Así que no me denleguéis. Es masoquista. Es masoquista, ¿vale? Esta vez la traigo para un masajito de la espalda. Que la última vez que estuvo aquí, pues creo que le peiné o que le hizo un masaje de pies. Que por cierto me pedisteis que enseñara la cara por activa y por pasiva, pero no quiere. Todavía no quiere. Prefiere seguir en el anonimato. No vaya a ser que la reconozcan por la calle por salir en mi canal. Imaginaos. Bueno, así que hoy le duele mucho la espalda y he dicho, tía pues vente a mi casa, te hago un masaje. Y de paso, lo grabamos y ganamos todos. Así que en eso estamos. Le voy a recoger el pelo primero. Con la fantástica pinza que lleva desde los inicios del canal. Que nos tocó en una bolsa de tiger a Eri y a mi. No hay una pinza más fea en todo este jodido mundo. Pero le tengo como cariño. Y aquí está la pinza piraña, zarropastrosa, brillante. Bueno, vale. Ya. Me quedo ahí jugando a ser un perrito piraña. Vamos a recogerle el pelo para que no se le manche con la crema, ¿vale? Yo tengo un jersey que parece que tengo un brazo del tamaño de Hulk. Pero es para el jersey, ¿eh? Es enorme. Y lo uso para dormir. Qué mal se lo he recogido, ¿verdad? Pero da igual. Es solo para que no se manche. Y lo que he traído es una de mis cremitas. Creo que con esta crema, de hecho, le hice el último masaje de pies, que es una de abond de fresas. ¿Veis? De esas que me enchufaba aquella compañera del trabajo. Pues todavía las estoy gastando. Pero en honor a la verdad he de decir que huele bien y funciona bien. Entonces, ya que le comproba cosas obligadas, porque no sé decir no a las ventas de compañeras, pues diré la verdad, que es que huele bien, coña. No lo podéis oler, pero imaginaos que lo oléis. Huele genial, mira. Huele muy bien. ¿A que sí? Huele a fresas, de verdad. O sea, huele bien. Lo que pasa es que la tía era muy pesada y le tenía que comprar algo cada mes. Por suerte se fue del trabajo. Supongo que a una vida mejor. No es que yo le desee que no tenga trabajo. Ese fue otro trabajo mejor. Según ella. Aquí la señora Nui ahora trabaja conmigo también. Así que os podéis hacer una idea de cómo debe de estar de la cabeza. Porque anteriormente hemos grabado dos vídeos con Manu Darko ASMR. Manu te quiero, tío. Y el vídeo se titula... Las locuras de los locos de nuestro trabajo o algo así. No me acuerdo. Os dejaré el enlace por aquí. Y ya sabéis que hay unos menudos de personajes tremendos. Y como no, me faltaba la luna para el elenco. Así que ya, ahora los que me conozcáis, os podéis hacer una idea de cómo está de la cabeza la mujer. Lo que, como todos los que estamos ahí, me incluyo. Vale. Obviamente. Ellos ya saben que yo bien no estoy. Y si no lo saben, les aviso a los nuevos. No estoy bien. Estoy mal. Estoy muy mal. Vamos a chorrearla un poco de crema. Venga. Uy, mierda. Me he tirado en la cama. Soy un poco monkey. Voy a echármelo en la mano mejor. Es que me encanta el sonidito de la crema. No, pues la espalda ya es caliente. Sí, sí. Lo demás. Es que tiene un montón de frío hoy porque hace frío. Hemos calentado un poco la habitación con el calefactor. Pero claro, hace mucho ruido para grabar, entonces lo he quitado. Pero la espalda la tiene caliente. El resto no. El resto no tiene frío. Creo que la espalda la tengo chunga. Sí, pero tiene que ver con que está caliente. Bueno, cuando algo te duele siempre es como que está más caliente. Ah, no sé. Me acabo de enterrar. Bueno, por lo menos. Yo no sé cómo ponerme para que se vea bien. No sé si ponerme al otro lado o qué. Ay, mía. No sé. A ver, voy a probar. Es de aquí mejor, ¿no? Sí. Voy a poner aquí. Mirad qué espaldita. Todas mis amigas tienen una espaldita que yo no sé. Soy la única que tiene la espalda ancha. De verdad. Pero si tengo chicha por todos lados. Esta mujer tiene que tiene chicha por todos lados. O sea, grasa. Pero vamos a ver. ¿Vosotros por qué no la conocéis? Pero usa una 34. Ya no. El confinamiento ha sido muy malo. Una 36. Dios mío. Y de tetas una 110. O sea que se puede quejar esta mujer si yo uso una 38. A mí sí que me salen chichas por ahí. A ella no. O sea, tiene aquí la marca del sujetador como todo el mundo. Bueno, es que no es del sujetador. Me estoy dando cuenta que estás como un poco más blanca. Que te queda como la marca del verano, tío. Sí, sí. Alucinante. Es que soy muy blanca. Ella es blanquita lechita, sí. Sí, porque mira, esto ya está más moreno que ella. Que ella es difícil. No. Eso te lo doy. Ahí, tirando por arriba. Te duele mucho. Un poco. Tengo un tren. No sé. Claro que tiene que ir al médico porque está jodidísima de la espalda siempre. Y nunca va. Es de esas personas que no van. Y yo no soy médico, obviamente. Le estoy haciendo un masaje para el vídeo y para relajarla y ya. No sé si... Mira, para que se oigan. Mira, lo voy a poner aquí contigo. A ver. Todo súper rústico. Lo vamos a poner aquí. No dejes que se mate. No. Yo creo que así se va a ir mejor. Qué bueno, sí. En serio, tendrías que ser más agonista o decirte algo de esto. Estudiar por el físico. Me daría mucha pereza. A mis amigos me da igual, pero... Tú sabes lo feliz que harías a la gente. O sea, algo feliz a la gente, querida. Pero puedes compartirlo en las dos cosas. Es broma, es broma. Era broma, era broma. Ojo. 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 Es que estoy tan tranquila. Es que estoy tan tranquila. Ojo. 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 No pasa nada. Se pueden oír susurros o voz bajita. Normal. No sé con las manos. Ojo. 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 A mí me duele siempre mucho, aquí, tía. si es que me dan unos escalofríos te vas conmigo un poquito te voy a haber cogido aceite, tía, porque esto se seca súper fácil eso a mí flipas es que duele muchísimo duele pero mola la definición, quedaros con el concepto duele, pero mola dolor es placer, pero no bloquear el vídeo obviamente es broma y hablamos de masajes ¿quién no estaba hablando de masajes? ya, no sé, es que luego hay gente que es un poco mal pensada querré ser un ave maría un padre nuestro y este va muy bien, vamos a rezar vamos bien madre mía, voy a morir aquí o a mi se me carga mogollón debajo del oso aquí a mi también pues ya sabes que que es eso, tía ¿dónde está la chicha? no, no es chicha, estos son los musculos, tía es que hace casquillas son todos los musculos y por qué no me voy a poner a tocarte las tetas ahora mismo no sé, en otro momento, no lo sé en este momento no pero todo lo que te rodee mira esto, espera ¿no te duele? no no es un toco ahí, sí ah, pues eso porque te pasa por todas las costillas costillas ya y en la boca del estómago igual a veces piensas que te duele el estómago, es eso no es que no tengo todo tía, da igual donde toques es que no vale hay mucho nudo luego de esto te voy a poner la almohadilla caliente y te vas a tomar un rato en la cama te quieras o no, me da igual bueno bueno, es que eso vale mucho ¿verdad? sí en otras circunstancias me gustaría pero es que ahora estoy muy fastidiana wow, IID mira 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 lo Para más cremita, 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 cremita. Me encanta el sonido de estos. De la carne con crrrr. Hacía que no hacía masaje de espalda, pues de la última vez que viniste tú. A la Eri no le hiciste. Es que creo que fue a ti. No, fue a ti. No, a ella le hice un montón, pero hace mucho. El último que le hice fue de pies, luego el tuyo de pies y otro de la espalda. Te dice, ¿te acuerdas? Sí, sí. Luego damos ese día, como hoy, ¿no? Que hoy fue el pelo y esto. Pues hacía un montonazo. Porque es que la Eri está en plan de huelga, huelga de vicios. Ella va por temporadas, luego vendrá el mes que viene que hablaremos mucho, si verás. ¿Por qué eres el de Lara? ¿Por qué apareces tú? Y ya está. El cosumen es ese. ¿Cómo? ¿Cómo van a decir que la espalda de Eri es más bonita que la mía? Pues ahora vuelvo yo. Es que ella la tiene más bonita que la mía. Son iguales. Son iguales, son más espalditas bonitas. Y bonitas. El que diga que la espalda de Eri es más bonita tiene toda la razón. No, no es verdad, son iguales. Estos son iguales que la espalda de Eri es muy bonita que la espalda de Eri, porque... El principio cuando hacías eso me doliado un huevo. No, pero ahora no. Ahora menos. Es como que has quitado nodos, con contractura o una raga. Pues, mira que para que yo me relaje es difícil. Es que no conocéis a esta mujer, Dios mío. Siempre está en tensión. Siempre, siempre. Así, histérica. En tensión. Dije, en tensión. No sé cómo se puede vivir así, pero por eso tiene una espalda así. Muy pocas veces te he visto relajada en la vida. Es que es muy aburrido. Ya, bueno. Yo es que soy más el dolcefarniente. Me gusta tocarme la barriga, no pensar y estar tranquila. Y allá es todo lo contrario. Vamos a hacer cosas, vamos a planear esto, lo otro. Así que me preocupa lo otro, me preocupa esto, pimpa. Bueno. Que sí, que luego me rayo para nada, pero bueno. Ya, porque es que normalmente los problemas están en nuestra cabeza. Pero igualmente también, aunque no lo creas, estar nerviosa es una forma de relajarme. No, solo liberas, pero liberas de forma mala. Pero liberas. Peor sería si no lo dijera. Ah, no, no, no. Pero no es eso, es que sufres tú misma. Ah, ya, eso sí. El problema es que sufres tú. Pero bueno, mira, hace unos días estaba fatal, de la espalda, pero fatal. Súper enganchada por todos los locos, apenas podía mover el cuello. Hablé con mi madre media hora y fue a colgar y me notaba más floja, más... Bueno, porque te desahogas y al final lo tuyo es mucho nervioso. Entonces, pues, no, maldame. Coño, me encargo el poblado. Pásate esta cosita. Aunque me he equivocado y no he cogido la que tiene ruedas, pero bueno. Vale, igual. ¿A qué mola? Es chulo. Mira cómo te voy a pasar esto por la cabeza. Ay, no, no, eso no. ¿Por qué? Me da mal rollo. ¿Por qué? Porque me da esto. ¿Conocéis a alguien que esto le da mal rollo? Solo se me ocurre una razón y no voy a poder nombrarla ahora mismo. ¿Por qué te da mal rollo? No sé. Una cosa. Aparte te deja todo despeinado. Que va, no despeina nada. Bueno, pues ella no quiere esto. Que lo sepáis, que no se lo pongo porque ella no lo quiere. No, porque ella no quiere. Ella no quiere. A Mary le encanta. A la Mary le digo Mary. A la Mary le encanta. Y a más gente que conozco. Le estoy, para la gente ciega como a Carlines, diré que le estoy rastrillando la espalda con una especie de rastrillito. de plástico, que tiene como una, dos, tres, cuatro, cinco púas, como de deditos. Está muy guay. No, por ahí sí. ¿Por aquí? Sí, ahí tengo un cacho nuevo. Le estoy rastrillando el homoplato izquierdo. Era el derecho. Dios, él se ve como, es que te deja marcas. No voy a seguir haciéndolo porque parece que te estén pegando. Ah, pues no, mola, eh. Mola mucho. Sí, está muy guay, pero como deja marcas, eh. Tengo también un rodillo grande, pero es que no sé dónde está ahora. Y le paso a veces a la Mary por aquí, pero tiene como muy anchos. Entonces, claro, si le queda toda marcada y para que esté atizando ahí, la de diosas. Nos maltrata. Sí, las tengo tan maltrentadas que vuelven. Porque somos masoquistas. Claro, lo he dicho ya. Me busco un aren de masoquistas, claro que sí. Claro. Wow, tía, qué bueno. Lo siento, mi barriga. Qué va, lo mía siempre suena en los vídeos, tía. Eso es el gas de la fruta que le he dicho. El de barriga. Sí. Hemos comido un bocata de jamón y yo una Coca-Cola cero y allá una Fanta. Deme la boca. Bien. ¿Has dicho de limón? No, de naranja. Estoy obsesionada, tía. Es que odio limón, me da un asco. A mí también. En la Fanta y luego el resto me gusta. Oh, qué asco. La Fanta-limón es como que me da sed, no me gusta nada. Termino de beber y tengo que beber agua. No me gusta nada. Machaca, machaca. Qué bueno, tía. Me voy a quedar en la gloria. Y ahora te voy a poner eso, la almohadilla caliente. De hecho te voy a acostar en la cama ya sin vídeo y te voy a intentar crujir y te voy a poner la almohadilla caliente. Guau. Aunque el próximo vídeo creo que lo grabaré como acostar en la cama, es más fácil. ¿Sabes? Porque puedo hacer fuerza. A la Ellie se lo grababa así, antes. Y a Mr. Memo también. Lo conocen como Mr. Memo esto. No. Ay tía, los homópletos me valen. Guau. ¿Ves? Pues estás de coger alcalde. Ya. Guau. 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 Pues nosotros vamos a terminar llegando el vídeo. Yo a esta señora la voy a acostar. Señora, perdona. Señorita. A ver, de momento. La voy a acostar ahí y la voy a poner una almohadilla caliente en la espalda y se va a relajar un rato. Entonces relajándote con Alba. Pues nos vemos en el próximo. Ya sabéis que si queréis más vídeos de esta mujercita la tenéis que animar porque si no dicen no, porque no les ha gustado, pues no voy a volver. No sé qué, no sé cuánto. Así que ya sabéis, dadle caña a los comentarios si queréis que vuelva. Y muchas, muchas, muchas gracias. Mira, acabamos justo cuando empiezan a hacer una fiesta arriba. Mira qué bien. Así que despídete, no hay. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Hasta la próxima.